cuando leí el artículo los resultados de PISA realmente preocupado, decepcionado todos sabemos que la educación es el reto más grande que tenemos como país pero cada cinco años los gobernantes se olvidan de la educación porque no es una prioridad la verdad que no lo tratan como prioridad puede conllevar costos políticos, hacer lo correcto así que prefieren como quien dice, llevar la fiesta en paz y al final del día la víctima es el estudiante yo siempre he pensado que lo que hace falta en el sector educativo es generar una confianza y la capacidad de trabajar junto con los gremios porque aparte de los gremios están los 847 mil estudiantes del sector público y a eso agrégale los padres de familia que podría decir que son otro millón y medio, entonces tenemos la masa crítica tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar y buscar hacer los cambios que hay que hacer porque hay que hacer cambios pero yo no creo que tienen que ser cambios que nos lleven a la confrontación porque tú acabas de decir algo al final nos hundimos todos maestros estudiantes padres de familia y si entendemos que estamos todos en el mismo barco es mucho más fácil tomar decisiones y llegar a consenso lo que está pasando lo que está pasando es fácil es muy grande y si nos puede viewar